Estamos en línea con la presidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, actual legisladora y que es candidata a ser reelegida, Manuela Turte, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Manuela? Luis Laujete habla, ¿qué decís? Hola, ¿cómo estás, Luis? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias. La verdad que miraba en nuestra manera de comunicarnos lo que había sido tu tarea en la Comisión de Educación y ciertos aspectos, si me permitís, me parece que hubo algunos puntos flacos respecto al gobierno de Rodríguez Larreta en la capital, respecto de su relación sobre todo con el gremio de la educación y con muchos problemas, hubo muchos problemas. Sin embargo, tú planteo, o me parece que ahí se plantea, no sé si una diferencia, pero yo quiero encontrarle un poco cuáles son los planteos distintos que va a plantear, que sugiere Martín Lustó respecto de la política, sobre todo la política educativa. Vos hablaste de jerarquizar el rol de los docentes en la capital, las condiciones de trabajo y el trabajo en las escuelas. Es decir, ¿cómo destacás este aspecto de la educación respecto de las diferencias de Lustó con Jorge Macri? Bueno, primero que nada, me gustaría decir que no tengo muy en claro cuáles son las propuestas de Jorge Macri en Educación, porque las que hizo... No, no, pero este es un tema que me parece importante porque, digamos, no dijo mucho, no dijo nada muy específico. Solo recuerdo que dijo que los chicos podrían aprender inglés con plataformas digitales, cosa que yo personalmente salí a responderle en Twitter porque una de las cosas que nos dejó la pandemia es la importancia que tiene el rol docente y la presencialidad en las escuelas, y él planteaba todo lo contrario, cosa que a mí hizo un poco de ruido. Pero esa fue una de las cosas que vi, leí, y no es que no esté atenta, sino que estoy permanentemente viendo... No, está muy bien, pero está muy bien que lo plantees, además. Pero, digamos, propuso muy poco, a mi entender, sobre educación. Nosotros, vos mencionabas el tema de la jerarquización de los docentes, nos parece que ese es un tema central porque nosotros queremos que la escuela pública vuelva a ser la primera elección de las familias de la Ciudad de Buenos Aires. Antes, hace muchos años, cuando yo estudié en la escuela pública, esa era la opción, como por... me sale una palabra en inglés, por default. La primera opción que elegían las familias era la escuela pública, y eso se fue perdiendo por múltiples motivos. Entre ellos, la calidad de la educación, y entre ellos también lo que vos bien mencionabas al principio, que es la cuestión gremial, la cuestión de los paros, ¿no? Muchas familias te dicen, no lo mando a la escuela pública porque paran sorpresivamente y nunca sé cuándo voy a... bueno, eso se fue, realmente eso se fue manejando bien, a mi entender, hace poco hubo un par de docentes y solo adhirieron una proporción muy chica de docentes. No me gusta tampoco meter a los docentes a todos en la misma bolsa. Nosotros creemos que, con Martín Luzó, que sin los docentes no puede haber educación de calidad, y eso es a lo que tenemos que apuntar, porque hoy en la ciudad de Buenos Aires, cuatro de cada diez chicos terminan la primaria sin saber leer y escribir como deben. Entonces, nosotros planteamos que sin los docentes no podemos transformar la educación, y sin los docentes, quiero decir, sin pagarles mejores salarios. Hay temas muy específicos y muy concretos, como por ejemplo, hoy los docentes en la ciudad tienen un tope de antigüedad. A partir de tantos años no pueden seguir cobrando el plus de antigüedad. Creemos que esas cosas hay que revisarlas porque son pequeños cambios que hacen a que los docentes estén mejor. Queremos también pensar una línea de créditos de vivienda para los docentes. Vos sabés, Luis, que muchos docentes que trabajan en la ciudad de Buenos Aires viven en la provincia y tienen que viajar todos los días para venir acá. Además, la ciudad de Buenos Aires tiene un problema de acceso a la vivienda muy importante. Entonces, queremos potenciar nuevos lugares de la ciudad, sobre todo el sur de la ciudad, que está menos poblado que el norte, y pensar en líneas de crédito específicas para docentes. Y además, otro tema muy importante en la educación de la ciudad, es que en las escuelas de las zonas más vulnerables muchas veces faltan docentes. ¿Por qué? Porque los docentes concursan para un cargo en esas escuelas, por ejemplo, en Soldati, pero después se van a otra escuela que les quede más cómoda o que no sea tan compleja la situación social del alumnado, cosas que haríamos cualquiera de nosotros, ¿no? Porque es muy difícil enseñar muchas veces a chicos en contextos de vulnerabilidad. Entonces, lo que nosotros queremos es pagar un plus en esas escuelas de población más vulnerable para que los docentes quieran quedarse en esas escuelas. Sí, perfecto, Manuel. Pero además, desde este programa nosotros tenemos muy buena relación, no te voy a negar, se llama Trabajadores y Empresarios, imagínate, hablamos con sectores gremiales, y tenemos muy buena relación con los gremios docentes, y me parece que el problema, y que planteando estas declaraciones y lo que plantea también Lusto, se solucionaría un problema con el diálogo. Me da la impresión de que la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que no tiene, y no lo tuvo tampoco con Soledad Acuña como ministra, es un diálogo con el sector gremial. ¿Ustedes están dispuestos a tener este diálogo y te parece que es imprescindible hacerlo? Nos parece central, digamos, siempre me parece que con los docentes nosotros siempre apostamos al diálogo. Personalmente, desde la Comisión de Educación, el año pasado hicimos una reforma muy importante al estatuto docente, que es un tema muy difícil, muy controversial siempre, y si hay algo hicimos es escuchar a todos los gremios, hicimos jornadas larguísimas para escuchar todo lo que tenían para decir los medios, además de reuniones que hicimos privadas, digamos, a puertas cerradas, para saber qué pensaban sobre el tema, pero además hicimos tres jornadas de audiencias públicas para escuchar lo que los docentes y los gremios, sobre todo, tenían para decir del tema. No puede ser sin los gremios, o sea, son un actor fundamental del tablero, por supuesto, y nosotros apostamos al diálogo, a escuchar, y también, Luis, la semana pasada me junté con algunos gremios de los institutos de formación docente, con algunos rectores de los institutos, y yo les dije, siempre van a escuchar de mí, esto lo voy a intentar, pero no sé si lo voy a poder lograr, ¿no?, determinadas demandas, digamos. Me parece que siempre el diálogo es bienvenido, pero tampoco prometer cosas que no se puedan cumplir, porque eso es central en un diálogo que sea fructífero y que conduzca algo, y me parece que cuando las dos partes saben las reglas de juego, es muchísimo más fácil. ¿Te parece que, Manuela, las diferencias, porque quiero un poco, no es inocente la pregunta, pero quiero escucharte algunas diferencias respecto de lo que es la candidatura y todos ustedes, los dirigentes que están con Martín Lustó, y que van a ir a esta interna y que quieren ganar la interna, pero con planteos también diferentes, no es, ustedes no son el pro, ustedes son la UCR Evolución, ¿está claro? Sí, 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 está claro. No, 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 y digo, normalmente cuando se habla con el sector docente, lo único que hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es terminando con los docentes peleándose y gritando más porque no conviven ideológicamente. Me parece que en ese sentido hay diferencias, plantea Lustó y vos, como futura legisladora, continuando el cargo, diferencias profundas respecto de temas fundamentales para la Ciudad de Buenos Aires que hoy el PRO no soluciona. Sí, nosotros creemos que, como te dije antes, hoy los vecinos de la ciudad no eligen la educación pública como la primera opción, quizás, los que pueden pagar una educación privada, eso nos parece que tiene que cambiar, nosotros no queremos que los porteños gasten una parte tan alta de su sueldo en pagar la educación privada, queremos que la educación pública sea de excelencia, sea de calidad, y que vuelva a ser el motor de desarrollo y de igualador para todos los chicos que viven en la ciudad. Hoy un chico o una chica que nace en el sur de la ciudad tiene muchas menos posibilidades de lograr un trabajo de calidad, de lograr ir a la universidad que un tipo que nace en el norte de la ciudad. Eso a nosotros nos parece, es una realidad que nos duele y que queremos modificar. Y como te digo, respecto a los gremios, siempre es con los gremios. Pero también quiero decirte algo que me parece muy importante, y yo me dediqué toda mi vida, los últimos 20 años de mi vida, a trabajar para la infancia en Argentina. Yo quiero que quede claro que el centro de la educación y el centro del proceso educativo son los chicos, son las chicas. O sea, es con los docentes, por supuesto, pero siempre el derecho que tenemos que garantizar es a que los chicos y las chicas aprendan. Y eso hoy en la ciudad de Buenos Aires no pasa por igual para todos. Hoy no es lo mismo, explícame por qué no es lo mismo votar a Jorge Macri que votarlo a Lustó. No es lo mismo, porque primero que Martín Lustó trabaja, vive en la ciudad de Buenos Aires, de toda su vida, siempre tuvo trabajo, se dedicó a la función pública, se dedicó a caminar la ciudad. Nosotros hicimos toda nuestra campaña, yo lo acompaño a Martín todos los sábados a caminar las calles de la ciudad, hicimos foco en el sur y en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque nos parece que es eso donde hay que priorizar los recursos públicos, los servicios públicos, las vacantes de la ciudad que muchas veces faltan en el sur y no faltan en otras zonas. Pero, de respecto a Jorge Macri, como te decía antes, no tiene legisladores en la ciudad, no tiene cargos en el Ejecutivo porteño, no sabemos bien qué es lo que piensa que hay que hacer en la ciudad. Cuando escucho las propuestas me quedo como con un sabor a poco. Hace poco dijo, quiero que los chicos sepan 70 palabras de inglés, terminen la escuela con 70 palabras de inglés para poder atender a los turistas. Yo pensaba, sí, está bien que se puedan atender a los turistas, pero yo particularmente quiero que sepan inglés para conseguir un trabajo en programación, para poder estudiar afuera si quieren y volver, o para trabajar en las Naciones Unidas. Es como, siento que hay diferencias muy importantes respecto de cuál es el fin de la educación. Nosotros queremos que sea una educación de calidad para que todos los chicos y las chicas puedan cumplir sus sueños de lo que quieran hacer. Si quieren trabajar en un bar y ser mozos y atender a un turista, perfecto, pero que no sean solo 70 palabras, que sepan inglés de verdad. Manuela, para terminar, al radicalismo no quiere que se lo identifique con Macri, ¿no? Porque Jorge es Macri, y es Macri, por más que no haya hablado mucho, piensa como Mauricio Macri, que polariza mucho con Cristina Fernández de Kirchner, que ha habido entre ellos mucha polémica sin aportes, ¿no? ¿Qué te hace pensar eso? No, me hace pensar, mira, yo creo que hay una diferencia muy importante, que es que nosotros primero queremos construir sobre lo que se hizo en la ciudad, construir sobre lo construido, dice Martín. No venimos a romper todo, nos parece que la gestión del PRO hizo cosas muy buenas, pero nosotros queremos poner el foco en la seguridad, en la salud y en la educación pública. Y respecto de Jorge Macri, y sí, yo creo que es Macri, y por eso es candidato a jefe de gobierno porteño, porque si no, no tendría otra razón de ser, ¿no? Porque no vive acá, o vive hace muy poquito, fue intendente de Vicente López, de pronto le interesa la ciudad. Me parece que nosotros somos algo diferente, nunca fuimos Macri, somos distintos, pensamos cosas diferentes, y sobre todo nos parece que hay que priorizar cosas que a Jorge Macri no pareciera importarles. Me parece muy bien que aceptes el desafío y te hayas enfrentado. No te quise poner contra la pared, pero quería mostrar un poco la diferencia entre los dos, en serio, porque me parece importante, porque Martín en ese sentido a veces es muy moderado y no se perciben las diferencias, pero vos lo pusiste. Vos decís que yo no fui tan moderada. No, vos sos menos. Martín es más moderado que vos, podrías ser vos la cantidad, la jefa de gobierno. No, no, bueno, qué sé yo, pero bueno, el día de mañana puede ser, ¿no? Sí, no, no sé. Esperemos, esperemos. Por ahora voy a ser legisladora si Dios quiere. No, decime, decime. No, no, que por ahora digo voy a ser legisladora si los vecinos y las vecinas de la ciudad nos acompañen con el voto. El que se tiene que cuidar es Lutó el día de mañana, entonces, está bien, está bien. Entendí bien. Bueno, Manuela, te agradezco muchísimo en serio la participación del programa, muy amable, ¿eh? Gracias, Luis, por el llamado. Hasta luego, buenas tardes. Al contrario, Manuela Turte es presidenta de la Comisión de Educación, candidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por UCR Revolución Martín Lutó. Gracias. 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 Gracias.